Hola mis maravillosos yoguis. Muchas gracias por estar aquí para otra clase. Vamos a comenzar sentados de piernas cruzadas. Lleva tus hombros hacia arriba y hacia atrás, lejos de tus orejas. Vamos a abrir la clase de hoy con el mantra OM tres veces. Trae tus manos al centro de tu pecho en mudra de oración. Inhala profundo y exhala completamente. Inhala para el OM. OM 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 Namaste, yoguis. Hoy les tengo una clase dinámica, movida y divertida para abrir el centro de tu pecho, tu Anahata Chakra. Vamos a trabajar mucho la espalda, haciendo muchos arcos hoy y contraposturas para esos arcos, para trabajar bien toda tu columna vertebral. Así que si estás listo, sentémonos de piernas cruzadas, inhalas brazos arriba, exhalas, manos al centro de tu pecho. Vamos a hacer una torsión hacia el lado izquierdo, tu mano izquierda va sobre tu rodilla derecha. Puedes agarrar tu muslo por detrás de tu espalda, si tienes esa flexibilidad, si no la puedes dejar atrás de ti, la mano en el mat. Inhalas y abres la mano que está encima de la rodilla, llevándola al mat hacia el otro lado. Manteniendo ese bind, si lo tienes, miras hacia arriba, abriendo el hombro. Vamos a extender la pierna derecha y dejamos la otra pierna como está. Y seguimos abriendo el pecho aquí, abriendo el hombro. Muy bien. Vuelves al centro y vamos a Parivrita Janushir Sassana. Vas a adolarte sobre la pierna que está extendida. Y respiramos aquí. Muy bien. Volvemos al centro. Nos volvemos a cruzar de piernas. Inhalamos brazos arriba. Exhalas, torsión hacia el otro lado. Ahora tu mano derecha sobre rodilla izquierda. Y llevas tu otra mano atrás de tu espalda a agarrar tu muslo o dejas tu mano en el mat detrás de ti. Miras sobre ese hombro izquierdo. Inhalas y abres la mano en un semicírculo para ponerla sobre el mat hacia el otro lado, dejándose bind si lo tienes, mirando hacia arriba, apertura de hombro y de pecho. Muy bien. Y vamos a extender ahora la otra pierna. Y continuamos con ese bind o continuamos con esa apertura. Volvemos al centro y lentamente agarramos esa pierna que está al frente. La llevamos un poquito más hacia tu pelvis y nos inclinamos sobre la pierna que está extendida en Paririta Janushir Sassana. Muy bien, volvemos al centro y vamos ahora a posición de cuatro apoyos en el mat. Metes los piecitos debajo, los deditos debajo y levantas las rodillas unos centímetros fuera del mat, arriba del mat. Activando tu core, tu área abdominal, tu espalda. Y exhalas, llevas los talones hacia el mat, llegando a tu primer perro boca abajo. Miras hacia el frente, saltas o caminas al principio de tu mat. Inhalas, brazos arriba. Exhalas, manos en Namasté. Inhalas, brazos arriba. Exhalas, te doblas por el medio. Inhalas, media elevación. Exhalas, pies atrás a plancha alta. Inhalas y exhalas, rodillas, pecho, mentón. Y sostenemos aquí. Vas a meter tus dedos debajo y vas a levantar las caderas. Levanta las rodillas, extiende las rodillas y camina con tus pies un poquito hacia ti. Muy bien, bajas las rodillas y te arrastras hacia adelante en una cobra. Y perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo. Saltas o caminas hacia el principio de tu mat. Inhalas, brazos arriba. Exhalas, manos a tu pecho. Inhalas, brazos arriba. Exhalas, te doblas por el medio. Inhalas, media elevación. Exhalas, te doblas. Inhalas, media. Exhalas, doblas. Inhalas, media. Exhalas, doblas. Inhalas y exhalas. Saltas atrás a plancha alta. Inhala, exhala. Un chaturanga bien lento. Bien lento. Inhalas, perro boca arriba. Exhalas, perro boca abajo. Inhalas, llevas la pierna derecha hacia arriba y la abres para llevar los pies hacia los lados por fuera de tu mat. Mete los talones hacia adentro, piecitos, deditos hacia afuera y llegas a un malasana squat. Manos al centro de tu pecho. Esos codos tratan de separar tus rodillas. Espalda recta. Trata de no encorvarte mucho. Manos al mat. Saltas atrás a plancha alta. Inhalas y exhalas. Chaturanga. Inhalas, perro boca arriba. Exhalas, perro boca abajo. Vamos ahora a respirar aquí y lentamente te desenvuelves vértebra por vértebra hasta llegar a plancha alta. Lo último que deseas es enroscas tu cabeza. Chaturanga. Dandasana. Inhalas, perro boca arriba. Exhalas, perro boca abajo. Llevamos de nuevo la pierna derecha hacia arriba y la abrimos de nuevo, llegando con las piernas abiertas a un malasana squat. Muy bien, manos al mat. Saltas atrás, tabla alta. Exhalas, chaturanga. Inhalas, perro boca arriba. Exhalas, perro boca abajo. Miras al frente, saltas o caminas. Inhalas, brazos arriba. Exhalas, manos al centro de tu pecho. Agarra tu pie derecho por la parte interna. Lo llevas hacia tu cuerpo lo más posible. Elevas un poco esa pierna hacia arriba. Asegúrate que tu hombro esté en línea con el otro hombro lo más posible. Te inclinas levemente hacia adelante y traes tu otra mano en una mudra. Y respiras aquí en Natarayasana. Muy bien. Vuelves al centro, pero no sueltes ese pie. Ahora vas a agarrar el pie con las dos manos. Vas a tirar ese pie hacia afuera, lejos de tu cuerpo, separándolo lejos de tu cuerpo, haciendo contrafuerza con tus manos y tu pie, arqueando tu espalda levemente. Y vuelves, sueltas el pie y entras en un Virabhadrasana 3, guerrero 3. Puedes tener tus manos en mudra de oración o las puedes tener hacia los lados. Y suavemente plantas ese pie que está elevado atrás en un High Lunge. Inhalas, brazos arriba. Exhalas, manos al mat. Pía atrás a plancha alta. Inhalas, inhalas adelante, exhalas atrás. Inhalas adelante, exhalas atrás. Inhalas adelante y exhalas chaturanga dandasana. Inhalas perro boca arriba. Exhalas perro boca abajo. Miras hacia el frente, saltas o caminas al principio de tu mat. Inhalas media elevación, exhalas, te doblas. Inhalas, brazos arriba, te elevas. Exhalas, manos hacia tus costados. Vas a agarrar ahora el otro pie por la parte interna, el pie izquierdo. Llévalo hacia tu cadera lo más que puedas. Levanta esa pierna un poco. Asegúrate de que ese hombro, trata de estar en línea con el otro hombro. Te inclinas un poco hacia adelante y tu otra mano va en una mudra, natarayasana, del otro lado. Muy bien. Vamos ahora a agarrar el pie con ambas manos. Así que no sueltes ese pie y estiras, empujas ese pie hacia atrás. Mientras tus manos lo agarran fuertemente, haciendo contrafuerza del pie y las manos. Mucho del yoga se trata de equilibrar fuerzas opuestas. Estiras ese pie para llegar a un virabhadrasana a tres. Y exhalas, plantas ese pie atrás en un high lunge. Exhalas, manos al mat. Pía atrás a plancha alta. Inhalas hacia el frente. Y exhalas, chaturanga dandasana lento. Inhalas, perro boca arriba. Y exhalas. Postura del niño con las rodillas abiertas, las piernas abiertas. Descansando el pecho sobre el mat. Muy bien. Sales de tu niño, de tu balasana. Llevas las rodillas un poquito más hacia el centro. Y vas a estirar tus manos hacia el frente. Tus rodillas quedan directamente debajo de tus caderas. Y llevas ese corazón hacia el mat. En anahatasana. O la postura del cachorro. Tu mentón puede estar en el mat o tu frente. Si se te hace más fácil. Con el mentón va a ser más profundo. Muy bien. Sales de la postura. Y vamos ahora a llevar las rodillas como dos puños de separado. Entonces mide con tus manos. Vamos a entrar en Ustrasana, postura del camello. Para empezar puedes simplemente poner tus manos sobre tu espalda lumbar. Inclinarte un poco hacia atrás. Hacia donde te dé tu cuerpo. Si deseas profundizar más. Puedes hacer una pequeña inclinación hacia atrás. Y llevas tus manos a tocar tus talones. Abres el pecho. Y para salir cuando estés listo. Sal de la misma forma en la que entraste. En una sola línea. Sin comprometer la estructura de tu columna. Pones tus manos en tu lumbar. Y te vuelves a incorporar. Abre tus piernas. Abre tus rodillas. Para ser un niño de piernas abiertas. De rodillas abiertas. Este tipo de balasana descansa mucho tu espalda. Y es una excelente contrapostura para estos arcos. Muy bien. Te incorporas. Y vamos ahora a llevar las rodillas juntas. Los pies a los lados de tus caderas. Y vamos a hacernos sobre los antebrazos. Y puede que aquí te sientas muy bien. O puede que quieras llevarlo un poquito más allá. Y acostarte sobre el mat. Puedes abrazar tus codos opuestos por encima de tu cabeza. Muy bien. Y para salir de esta postura. Apoyas bien tus codos en el mat. Apoyas tus antebrazos. Y subes en una sola línea. Teniendo cuidado con tu espalda. Muy bien. Vamos ahora a llevar esas caderas hacia arriba. Abriendo aún más tu pecho. Tira tu cabeza hacia atrás. Y baja las caderas. Ya es tus manos al mat. Cruzas las piernas atrás. Sentados de piernas cruzadas. Vamos a hacer un estiramiento. Doblándonos sobre esas piernas cruzadas. Hacia el mat. Frente hacia el mat. Muy bien. Levantas la cabeza. Te vuelves a sentar. Y vamos a cruzar las piernas del otro lado ahora. Ahora la otra pierna está al frente. De piernas cruzadas. Y nos doblamos sobre esas piernas cruzadas. Muy bien. Te incorporas. Y vamos a tratar de lograr el loto completo. Si no, puedes estar en medio loto o de piernas cruzadas. Vas a verificar que tengas suficiente espacio delante. Y te vas a inclinar hacia adelante apoyando las rodillas sobre el mat. Apoyando el pecho sobre el mat. Y te estiras hacia adelante. Y eventualmente la meta es que tus caderas lleguen completamente al mat. Con la práctica eventualmente la pelvis va a llegar a tocar el mat completamente. Esta asana es excelente para tus caderas, para la salud de tu espalda. Ayuda a alinear tu espalda y alinear tus caderas. Llevas tus manos hacia tu pecho y te levantas. Te vuelves a sentar en padmasana o de piernas cruzadas. Y te vuelves a doblar sobre esas piernas como contrapostura. Muy bien. Sales de tu padmasana o de tus piernas cruzadas. Extiendes las piernas adelante tuyo. Inhalas brazos arriba. Exhalas vashimottanasana. Muy bien. Tenderezas y vas a doblar la pierna izquierda sobre la derecha. Y la derecha que está por debajo también se dobla. Vamos a llevar el codo izquierdo al borde interno de la rodilla izquierda. Abrazando con tus dedos opuestos los otros deditos. Una torsión abierta. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a cerrar la torsión llevando el codo derecho por fuera del borde externo de la rodilla izquierda. Miras por encima de tu hombro izquierdo. Muy bien. Vuelves al centro. Estiras tus piernas. Y vamos al otro lado. Ahora la pierna derecha va por encima de la pierna izquierda. Y tu otra pierna también se dobla. Tu pierna izquierda. Vamos a llevar el codo derecho hacia el borde interno de la rodilla derecha en torsión abierta. Agarra tus dedos opuestos por encima de tu cabeza. Muy bien. Ahora vamos a cerrar esa torsión ahora con el codo izquierdo en el borde externo de la rodilla derecha. Mirando por encima del hombro derecho. Muy bien. Te incorporas. Y vamos a acostarnos en el mat. Vamos a hacer Urdhva Dhanurasana. Pon tus manos al lado de tus orejas. Y empujas el más lejos de ti con tus manos y tus pies. Haciendo un arco. Urdhva Dhanurasana. Si se siente mejor en tu lumbar puedes levantar los talones. Es una variación para cuando hay dolor en la espalda. O puedes estirar las rodillas. Esto va a requerir más apertura de pecho. Y para salir lentamente bajas en una sola línea. Llevando el mentón a tu pecho y bajando tu espalda al mat y tu cadera. Vamos a llevar las piernas, las rodillas de un lado al otro. Como si fueras un limpio parabrisas descansando la columna vertebral. Muy bien. Vamos a volver a hacer ese Urdhva Dhanurasana con otras variaciones. Vas a volver a llevar esas manos al lado de tus orejas. Y empujas el mat lejos de ti. Fuerza en tus brazos, fuerzas en tus piernas. Y vamos a llevar un pie hacia arriba en Ecapada Urdhva Dhanurasana. Y el otro pie. Si esto no está dentro de tu práctica simplemente quédate en Urdhva Dhanurasana. Quédate en arco. Muy bien. Y lentamente bajas de nuevo a acostarte sobre el mat. Y volvemos a hacer ese movimiento de limpio parabrisas con tus rodillas de un lado al otro. Muy bien. Abrazas por debajo de tus rodillas. No lleves las rodillas hacia tu pecho. Simplemente agarra por debajo de tus rodillas y te meces de un lado al otro. Masajeando tu espalda. Y seguimos haciendo limpio parabrisas un poquito. Y estiramos las piernas hacia adelante. Relajamos los brazos a los dados. Y entreguémonos en la postura final de Shavasana. Donde absolvemos todos los beneficios de la práctica de hoy. Entrégale el peso de tu cuerpo al mat. Y permite que todo tu cuerpo se relaje. No hay nada en que pensar en este momento. Solo sentir. Y descansar. YEN Estrugada el peso de tu cuerpo alabora. Es decir, Gracias por ver el video 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 Llevas tus manos A tu entrecejo Lo ka samasta suki no babantu Que todos los seres sean libres y felices Namaste Muchas gracias Un saludo Un saludo